Hola amigos de youtube, aquí estoy de vuelta porque ya habíamos dejado parado el proyecto que antes de navidad y año nuevo y ahorita estamos en el sexto mes ya de este año 24 y se ha quedado barato, bueno aquí seguimos, hemos seguido el video ya. Este es un transformador retorroidal que servía para subir y bajar de 110 a 220 o viceversa de 220 a 110. El problema es que solo tiene dos devanadas, así que voy a dividir el TAC central que tiene, que un lado servía, el TAC central servía para recibir los 110 o si era 220 eran los dos de al lado y la salida era uno del lado y uno del TAC central, ahí salían 110, solo tiene dos devanadas. Estoy usando este porque quiero ahorrar dinero, porque estuve buscando internet un TAC central de 1500 watts, cuesta alrededor de 250 dólares y más el envío que es como de 160 si más recuerdo, mucho dinero, ya casi 400 dólares solo en esto, en cambio en este torroidal que era para subir y bajar el voltaje, solo costaba 120 incluyendo el envío. Ya han visto en los videos anteriores, ahí sale como lo desarmo y a continuación pues vamos a ir con el trabajo, a ver como nos queda. Algunos se preguntarán de cuántos watts es este, supuestamente de 5000 máximo, pero en la especificación les dice que el switch que trae se dispara a 4600 parece, es que por eso voy a usar este y como se llama, y dirán de seguro por qué no lo desarmo y quito el devanado y hago los devanados que necesito con el TAC central. Pues, anteriormente yo hice un video de un A5C, de la marca 5 Core, que solo funcionaba con 220, entonces yo lo desarme y lo pasé para el TAC central que traía, por si tenía TAC central y ahí agarraba los 110, entonces pero cuando volví a embobinar la salida que tenía, porque es un clase H, quedó bien feo el embobinado, no me gustó para nada, por eso yo no quiero desarmar esto, quedan demasiado feo, no me gusta como se vea que eso va adentro, pero a mi modo, vamos a ver como le voy a poner bastantes transistores, a ver si aguanta el alto voltaje. directors a ver si aguanta el alto voltaje. A ver si aguanta el alto voltaje. y no y y y ok como pueden ver ya quedó dividida la central ahora tenemos 110 de un lado y y 110 del otro ponerle modo de conducción para ver cuál es estos dos tienen conducción entonces este va con este el rojo así cruzado uno para acá y el otro para allá ahí está uno va a hacer la entrada de 110 y el otro va a hacer la salida ya no tengo nada de experiencia en la primera vez que no sé nada electrónica solo con los vídeos que he visto en youtube estoy animando a hacerlo ¿Qué es esto? Es lo que veremos esta noche ¿De verdad? Perdón ¿Qué es eso? Este es para ti Este es para mí Wow Bueno, soldados, salen muy fuertes, ya desde ellos, y, ¿sabe que no te extraño? No, 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 no. La verdad que no tengo la crema esa que ayuda a hacer buena soldadura, es solo lo que traía el cauchín cuando lo compré, que es nada, pero bueno, a ver, con lo que hice trabajo. Estos son esos cobertores de plástico que se colocan y se calientan y se encogen para cubrirlo después de soldarlo. Y también después de hacer esto, quiero, lo que sí voy a hacer es ponerle sobre el embobinado que tiene, poner un embobinado para los 12 voltios y tal vez uno más para 15 voltios, para hacerlo simétrico. Para los de 12, para los abanicos y los de 15 para la placa de entrada, para la amplificadora. Así vamos en el siguiente video, a ver si lo puedo hacer en este mismo. Yo puse ese otro pedazo para que cubra un poco, que queda mucho despejado, muy el descubierto, no tiene cobertura, sino que el esmalte que tiene. No, no tiene cobertura, pero yo piloto, sino que la campanita, no tiene cobertura, no tiene cobertura. lo tienes que hacer así apretando con la pinza y tratando de echarle daño para que se desolden y así no se vaya a despegar porque estos alambros son muy gruesos y duros y es difícil hacer estas soldaduras al menos para mí que no sea nada de todo por si alguien los quiere hacer y está igual que yo que no sabe nada de electrónica ni de radio técnico ni nada de eso para que se animen también a ver si funciona y quedará sin querer así el vídeo de paso a paso y 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 a ver si con ese poquito de estaño que le eche en las pistas aguanto sino después le pongo más a ver cómo queda voy a hacer el otro también que iba a ser igual aquí está el otro hacer dos de esto por el alto voltaje para bajarlo para la placa excitadora que va a ser solo de 90 voltios y el rectificador que tengo son de 100 amperios el problema es que es de tres señales pero creo que no importa meterlo conectar los tres partes y aquí tengo otro aquel ya lo tenía este es el nuevo lo compré compré igual para usarlo igual 200 amperios creo que es suficiente y y como ya lo tenía para ahorrar un poco así lo que esté un poquito más para el otro segundo y 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 paso a terminar la placa delantera que sólo puse los transistores falta ponerle los cables los pines poner aquí los cables y los pines más rápida para que no tenga tanto tiempo que los vídeos muy largos son malos también dicen solo que si no van a ver exactamente bien que se hace pero bueno se le pone espacio para ver suscríbete Gracias por ver el video. 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 Bueno, le puse unos cables y también le puse unos pines para conectarles los cables, porque está difícil soldar aquí. Ok, como pueden ver, aquí están los cables conectados en los pines. Lo hice así porque la caja también traía los cables de la computadora o del servidor, entonces use los pines y así solo los conecto, más fácil. Soldar los pines que soldar a un cable, pero bueno, ahí va quedando. Y ya está. 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 son restos de lo mismo los cables que trae la caja eso es lo bueno de tener la caja esa que ya trae el switch no tengo que ponerle nada más el mismo botón va a ser el encendido ya va a apagar ya va a apagar ya va a apagar ya va a apagar Gracias por ver el video. Como pueden ver dentro de la perfección, como lo hice en la carátula en 3D, ya le tome la medida y me quedo justo. Vamos a colocar el frontal aquí y luego pasamos a la parte de atrás a hacer una otra cosa. Esto si que es trabajoso. Ya hice una carátula, ahora tienes que tener una parte del frente y otra que por atrás para meter el tornillo. Esto es para que se mechoque entre ambas con la orilla que tiene la caja o gabinete. Esta bola de alambre que hay que meter y esto que falta un montón. A ver si funciona la reswecha, eh. Quedó perfecto. Quedó perfecto. Ahí sale hablando mi mujer también en el video. Quedó perfecto. 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 como pueden ver la carátula es un tape, no sé si pintarlo o dejarlo así, tal vez le pinte en las orillas las perillas sí, creo que mejor puedo buscar otras perillas que parezcan lo que giraba el tape al cassette, que se me daría mejor que ese que le puse, que son como las conchas de las balas están poderosas pero lo que no me gusta que no tiene la marquita de dónde va el volumen eso es lo único, tiene que marcarle con marcador ahí bueno, ya quedó ahí voy a ver si lo conecto, para ver si está bien también recuerden cuando van a conectar un aparato así, usar un foco en serie, es mi propio foco en serie con un conector con switch y un foco, el reciclado es el foco, el switch ya era comparado, todavía lo tenía aquí está, es el switch pequeñito, el foco así reciclado, la parte esa es donde va el foco el conector este también es reciclado, el mismo de la caja al menos parece que no está en corto porque no prendió el foco, el bombillo el multímetro no tiene, creo que para medir alterna, solo directa vamos a medir con la energía directa a ver cuánto marca, hay que ver que hay marca más, tenemos que buscar otro medidor medidor vamos a ver cuántas marcas hay en el medio derecho no, no tiene, como el audio lo estoy grabando después, eso lo grabé el año pasado y ahorita estoy grabando el audio que le estoy poniendo adicional no tiene para alterna, pero si no, 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 no tiene para la alterna vamos a ver lo voy a hacer un corto ya una vez y toco los dos cables y ahí está el foco así en que haya un corto no hay problema Ahora si agarras los cables pelados, si te va a hacer cosquilla. No, ese porquería de multímetro no tiene. Tiene que buscar el otro, de mi alcance, para buscar el otro, un nuevo. Tienen que aguantar bastante tiempo, porque te debo hacer rápida. Al siguiente. Bueno, como dije, ahí está. Este si tiene para medir, y compré de un solo para medir la amperaje. Y este si tiene para la alterna, ahí directa. Y para los amperios también. Cualquier cosa les voy a dejar el link donde los compren, que es en Amazon. O si alguien me interesa. O también puede comprar o comprar en Amazon. Porque en los países latinos de nosotros, casi Amazon no llega. O con alterna, si. Lo que manda para Colombia, Nicaragua y otros países. Es que trae todo, trae las baterías para ponerles también. Y todo lo que se necesita, es el único bueno. No hay que comprar baterías. Y está barato, creo. Bueno, creo que pague como $12. Porque hay unos otros, son bien caros también. Y para lo que llego a hacer, yo no soy un profesional. Suficiente con eso. Me gasto y solo. Aquí no hay trabajo, compadre. De modo que no podría ganar mucho dinero. ¿Para que la carita es la oreja con el ruso? No, que la carita es la oreja con el ruso. No, que la carita es la oreja con el ruso. Ya pues este si tiene energía alterna. A darle. ¿El taque? Un cable. Trae algunas pinzas más. No trae el tapón, güey. Está bueno. Aunque se han de perder después. Los tiempos más. Divieron que le saqué la estaatida. Los apuntan ahí. Trae otros cables también. con cocodrilo pero esto creo que no lo voy a usar solo los otros solo con esto pensé que era alguna extensión pero parece que es como extensión pero hay que poner los cocodrilos y luego poner las puntas ahí en los cocodrilos vamos a ver cuánto marca es muy corto los cables es lo único malo es la desventaja vamos a ver aquí más cerca a ver si puede haber ahí ya se ve sabe cuánto marca 121 voltios en AC 121 voltios dar los capacitores para hacer la división eso lo vamos a ver en el siguiente video a ver cómo ponga los rectificadores y lo mida a ver cuánto haya rectificado va también a invobinarle para 12 voltios y 15 vamos a ver no marca nada lo hice circuito corte circuito para que prendiera el foco pero no marca nada de amperia muy bajo como el foco también es de 80 watts no basta nada tiene 60 hertz la frecuencia este marca la frecuencia aquí creo que voy a poner los rectificadores o no sé como siempre se va cambiando mientras se va haciendo pues la idea es ponerlo así de ahí en el proceso se va acomodando poner un poco más alto para que queden los rectificadores debajo de los capacitores como la caja es alta no hay problema ahí le pongo este soporte se va con la caja esa del soporte se vienen varios pedazos o no sí la raya azul es que marca dónde va a quedar la parte de la etapa de salida por qué potencia espero porque no le he puesto la parte del soporte lo va a sostener ahí rectificadores como tienen una parte de aluminio son muy grandes ah ahí tienen que quedar los dos bueno esa es la idea también hay que poner el D12 y el D15 que va a ser otro rectificador pequeño que a los ten niños y el D15 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 Gracias por ver el video. 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 O bueno, eso ya no sabe un par de vueltas ahí encima del móvil. Y aún así, miren que se vea algo feo. Eso es lo que me gusta. Este es el alambre delgadito. Pero bueno, como no son muchas vueltas. Ahí va avanzando. Lo voy a amarrar con este pedazo de alambre magnético. Lo voy a atornillar. Los dos van a ir amarrados. Las que están atornilladas son las pequeñitas. Las ambobinadas que le puse adicionales, voy a tratar de interconectarlos entre ellos. El GND tiene que quedar el de 12 y el de 15. Yo ahorita me está marcando mucho voltaje. Tiene que quitarle al de 15 vueltas. Un par de vueltas. Un par de vueltas para que baje. No se vaya a quebrar. Vamos a borrar con esto. Para que así no... Tanto mover, si no se vaya a quebrar. Bueno, cualquier cosa será en el siguiente video. A ver cómo queda esto. Porque todavía... El otro tengo que grabar. Este lo tenía guardado. Solo lo tuve que editar. Este es el reguero de cosas otra vez en la mesa. Mi mujer ahí se queja. Está quedando feo el doble aquí. Este le queda doblarlo más. Entonces, compañeros. Ahí en la siguiente parte. Verán lo que sigue. Y lo difícil que es cuando no se sabe nada de electrónica. Solo con los videos que se ve aquí mismo. Aquí en YouTube. Denle like y suscribanse. Compartan ahí también. Para todos. Lo vemos, ok? Así es. Para las leyes. También le moet a ver. Todas las leyes. Bien. Muy bien. Sonido. ¡Gracias!